Bueno, en este vídeo os vengo a mostrar una vez más una galleta que en mi canal a los que me seguís estáis acostumbrados a que saque de vez en cuando alguna galleta de jengibre o de rec, porque me gustan mucho y bueno, esta en particular está diseñada para mascotas, para que lo utilicen como mordedor o como utensilio de compañía y la verdad es que a mí me gusta mucho le he adquirido para mí, para mi colección y lo que he descubierto es que a mi pájaro también le gusta y anda picoteándola todo el rato y bueno, tiene también sonido, a ver si lo encuentro por lo de las mascotas que os he dicho, sobre todo para perros y bueno, veis los ojos, están muy bien detallados tiene un tacto de peluche la boca va con una pajarita y bueno tres botoncitos, aunque aquí lo veáis más amarillento es por el flash que está justo encima pero es un verde, el verde más normal por así decirlo el rojo y bueno, aquí como veis los bracitos con la franja blanca y las piernecitas igual y por detrás ya no llevaría nada y bueno, quería mostrarosla por si a alguien le gusta es de la marca Petuki por si queréis alguno conseguirla para vuestra mascota o para vosotros mismos y bueno, yo espero que os haya gustado el peluche, utensilio, lo que sea, a mi me gusta porque es de la galleta like si os ha gustado el vídeo, favorito si os ha gustado mucho compartidlo y comentadlo con vuestros amigos y enemigos de las distintas redes sociales y suscribíos porque toda la semana subo uno, varios vídeos relacionados con caches, tecnologías, temas operativos, vídeos random y todo aquello que me vais pidiendo y yo puedo ir haciendo y ahora a continuación os dejo con unas fotografías de mi canario con la galleta que también le ha gustado muchas gracias por el vídeo y a continuación os dejo ¡Gracias por ver el vídeo!